Con la llegada de la democracia en 1990, la institución parlamentaria reabrió sus puertas a los diputados y senadores en su nueva sede, el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso. Ubicado en los terrenos fiscales que ocupó el antiguo Hospital de Formes, en el cruce de dos importantes arterias porteñas, Avenida Argentina y Avenida Pedro Montt, el nuevo edificio del Congreso estaría conformado por dependencias para el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Salón del Congreso Pleno, además de todas las oficinas parlamentarias y administrativas. Al concurso público de propuestas arquitectónicas que se llevó a cabo durante 1988, llegaron más de 500 proyectos, siendo evaluados por un jurado compuesto por arquitectos y autoridades públicas, el que finalmente escogió la propuesta de los arquitectos Juan Cárdenas, José Kovácevich y Raúl Farru. Las faenas de construcción enfrentaron desafíos de importancia, como por ejemplo, secar las napas de agua subterránea que corrían de cerro a mar con el objeto de asegurar la estabilidad de las fundaciones del edificio. La obra gruesa tomó 100 días de trabajo en tres turnos seguidos las 24 horas del día entre diciembre de 1988 y marzo de 1989. Más de 1.200 trabajadores dedicaron a excavar 58.000 metros cúbicos de tierra, así como a levantar casi 20.000 metros cúbicos de hormigón. Finalmente, el nuevo edificio del Parlamento chileno fue inaugurado en propiedad el 11 de marzo de 1990, con la sesión de instalación del Congreso Nacional, en que el presidente electo, Patricio Elwin, recibió la manda presidencial de manos del presidente del Senado, don Gabriel Valdés. Los detalles pendientes de alajamiento y habilitación de algunos sectores del edificio fueron normalizándose a lo largo del año. Las dependencias de la Biblioteca del Congreso están ubicadas en los pisos 3 y 4 de la placa del edificio. Allí se encuentran las oficinas de la dirección y asuntos administrativos, las asesorías parlamentarias y diferentes salas de reunión, así como un amplio salón de lectura para el público que también permite la realización de eventos, todo ello en un espacio dotado de la más moderna tecnología de información y comunicación. En el entorno del edificio se encuentran instalaciones realizadas por destacados artistas nacionales que aportan una dimensión urbana poética que recurre a la madera, la piedra, los minerales y en particular al cobre, integrando la periferia del edificio con elementos propios de la naturaleza chilena. Así, encontramos en la Avenida Argentina la escultura Solidaridad, realizada por Mario Irarrazabal, representada por una poderosa trenza cubierta de láminas de cobre que se alza por sobre los 12 metros. A un costado se encuentra la plazoleta Radomino Tomich, que recuerda al destacado senador, creada por la muralista María Marnet a base de piedras y fragmentos de minerales de cobre. Por el otro costado del edificio, que da a plazo Higgins, se encuentra la escultura de Roberto Polhamer, hecha de majestuosos troncos de coigüe llamada Participación y que simboliza una pareja que se alza arriba de los 10 metros. Asimismo, al interior del edificio del Congreso Nacional encontramos otras obras de arte insertas en la funcionalidad del recinto, particularmente las puertas, como la que enfrenta la Avenida Pedromón y a la antesala del Salón de Honor, denominada La Semilla, por su autor, el escultor Félix Malhuenda. Esta puerta se encuentra flanqueada por dos bustos de los próceres de la Independencia, Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. El mismo artista realizó la puerta que da acceso directo al Salón de Honor del Congreso, denominada La Gente Mira, fabricada en pino oregón y recubierta de cobre laminado. Otro par de puertas notables son las que acceden a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y que representan un par de enormes manos abiertas. La derecha en la puerta principal y a la izquierda en la puerta lateral, talladas en pino oregón por el escultor Osvaldo Peña. Asimismo, la testera de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados se encuentra un respaldar de grandes dimensiones revestido de planchas de cobre con una pátina verde pompeyana que cubre una superficie de 65 metros cuadrados realizada por el escultor Mario Vázquez. Por su parte, el Senado cuenta con un enorme respaldar tras la testera, también de cobre, con un tratamiento y pulido distinto al de la Cámara adquiriendo un color más rojizo. Esta obra fue realizada por la artista María Patricia Latorre. Asimismo, la puerta de Raulí, que da acceso a la sala de sesiones del Senado, fue realizada por la escultora Jimena Rodríguez y se titula La Semilla y el Senado, simbolizando la fertilidad del trabajo legislativo. El Salón de Honor del Congreso, para finalizar, representa su imponente dignidad y prestancia republicana con un enorme escudo nacional esculpido en mármol de varias toneladas de peso y que domina desde la altura este distinguido salón. Esta obra fue realizada por el escultor Francisco Javier Torres. Gracias. 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 Gracias.